1, 2, 3 y gira, 6, 7, esta es la posición del brazo, ahora deslizo para buscar la mano que está arriba y la otra la busco aquí, que esa es la de abajo, es la que se encarga de subir, se encarga de subir aquí, soltarla que tengo la mano derecha y me quedo de frente, ahora si, y ahí el básico ¡Gracias!